Bienvenidos nuevamente a su canal favorito de esoterismo y oraciones. Recuerda suscribirte al canal para recibir los nuevos vídeos que iré subiendo. Hoy os presento. 6 Oraciones a San Antonio de Padua para el amor. San Antonio es conocido por ser el santo patrón del amor y las relaciones, por eso es el primero al que debemos recurrir para que esa persona que tanto amamos, se quede a nuestro lado de una vez y para siempre. Si quieres que esa persona se enamore de ti, entonces lo único que vas a necesitar es estas poderosas oraciones que te llevarán a las puertas de un amor por siempre. Oración a San Antonio para recuperar un amor imposible. Majestuoso y soberano San Antonio, a quien Dios escogió como interventor nuestro, en nuestras angustias y desesperación de nuestra riqueza material perdida, hoy vengo a ti para que me colabores a solucionar un problema que me atormenta y golpea mi roto corazón. Glorioso y querido San Antonio bendito protector y otorgante de amor a los enamorados, te pido que intervengas y realices la unión y reconciliación de... Nombre de tu amor y tu nombre. San Antonio, te suplico para que elimines de su mente toda duda, celos, rabia, reproches y angustias provocadores de la lejanía que cada vez es más estrecha entre nosotros, inyecta en su mente la morfina de nuestros buenos recuerdos, enséñale todo el amor que nos mantuvo unidos en esos momentos y que abandone su orgullo y olvide las razones de nuestra lejanía, haz que recoja de su gaveta el amor verdadero que ambos nos entregábamos día tras día. Tú que eres capaz de encontrar los objetos perdidos, haz que encuentre a... Nombre de tu amor. Tú que las propuestas que en tu nombre son pedidas sean aceptadas, haz que nombre de tu amor acepte la mía nuevamente. Tú, que integras la paz y tranquilidad en las parejas, otórgame la dicha de la reconciliación y la gracia de la armonía con... Nombre de tu amor. San Antonio, santo milagroso, acude ante mí y ayúdame, que imploro en auxilio, resguarda con tu amparo nuestra relación, no permitas que absolutamente nadie obstaculice nuestras vidas, espántate. Nombre de tu amor todo y quienes ahora lo alejan de mí, sálvame te lo imploro con mi alma y mi corazón, en esta gran complicación y que con urgencia requiero salir, hazme el favor para... Mencionar con fe y tranquilidad lo que se quiere conseguir. Te imploro querido San Antonio que enlaces, que amances que tu amor unitario a nuestros espíritus y nuestros corazones por siempre para que nos convirtamos en solo uno, y no dejes que alguien o algo sea capaz de alejarnos. San Antonio, Padre mío amado, no ignores ni desvíes mi esperanzada petición, hoy, más que nunca, necesito de ti, sé que todo lo que para nosotros es imposible en ti y tu voluntad es alcanzable, por eso te suplico que atiendas mi llamada, y escuches mi angustiada razón para que le des rápida solución. San Antonio, noble de palabra y acción, santo de milagros, santo de bendiciones, a todos los que acuden en tu nombre con fe los ayudas, despacho todas mis esperanzas en ti, haz que vuelva a mí el amor de... Nombre de tu amor, preséntate en esta gran complicación, que gracias a tu compresión gigantesca, sea escuchado y me otorgues lo que tanto deseo y necesito. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Rezar tres glorias, tres Padre Nuestro y tres Ave Marías. Hacer la oración y todos los rezos por nueve días consecutivos. Oración a San Antonio para el amor. Oh glorioso y poderoso San Antonio, te pido en esta hora y este santo momento, que intercedas en nuestra relación para que estemos juntos sin problemas siempre morando bajo la sombra del amor, intercede entre nosotros para que nuestra vida esté siempre llena de amor y buena compañía. Oh, bendito y milagroso San Antonio, mi querido Protector, te pido que en esta hora y este santo momento trabajes con nosotros y seas nuestro fiel benefactor, para que entre nosotros se nos haya una unión que dure para siempre. Amén. Oración a San Antonio para conseguir novio. Oh bendito San Antonio, el más amable de todos los santos, tu amor por el Señor y tu benevolencia por sus criaturas hicieron, cuando estabas aquí entre nosotros, que él te otorgara milagrosos dones. Por eso hoy, ante ti, yo te imploro que me ilumines con esas dotes y que me des la gracia y la dicha que sólo el amor puede darnos. Permite que este sentimiento aflore en mi alma y en mi seno como lo hizo en ti antaño, y rodeame de seres y personas que estén siempre dispuestas a amarme, a cuidarme y protegerme como sé que tú lo haces siempre. Amén. Oración a San Antonio para recuperar un amor. El día de hoy te saludo San Antonio y te aupo por la gracia divina que nuestro santo Padre te ha concedido. Tú que amaste como ningún otro en tu tierra natal y que difundiste la palabra entre los creyentes de la fe verdadera. En estos momentos, amado San Antonio, mi vida carece de amor y te imploro de rodillas que llenes mi corazón y mi alma del más puro sentimiento, de la más bella esperanza y del goce celestial que el amor puede dar cabida en nosotros. Te seré siempre devota si permites que esto suceda en mi vida. Amén. Oración a San Antonio para encontrar el amor. Oh celestial y piadoso protector de los desamparados. Guía de los de corazón solitario y buscador incansable del amor. Ante ti, el día de hoy, levanto mis plegarias con fervor para que me concedas aquello por lo que yo y mil estés somos ciegamente devotos. Haz que el amor renazca en mí como flor en primavera, y permíteme encontrar a ese ser en este mundo, el cual estoy destinada a servirte hasta el fin de los tiempos. Concédeme la alegría de compartir mi alma y dame dicha y prosperidad cuando eso suceda. Amén. Oración a San Antonio para casarse. Para terminar con esta serie de oraciones, te traemos una última que, como reza en el título, te ayudará a consagrar tus nupcias matrimoniales. Amado San Antonio, el matrimonio es una consagración bendecida por Dios, y el día de hoy yo pido tu benevolente mediación, para que permitas que mi vida goce de la honra del mismo. Haz que yo alcance esta meta en mi vida, y permite que la dicha, la prosperidad, el amor y la abundancia, estén siempre presentes hasta que nuestras almas se separen, a hacerte compañía entre el Señor. Amén. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para activar las notificaciones de nuevos vídeos. Puedes visitar también la web y nuestras redes sociales que dejaré en los comentarios, para obtener más hechizos y oraciones interesantes.